Nosotros seguimos en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el área de llegadas internacionales, en donde, así como en otros aeropuertos de los Estados Unidos, se empieza a exigir la prueba negativa de COVID-19 a aquellos viajeros procedentes de países extranjeros, obviamente. Esto como parte de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden en sus intentos, obviamente, por combatir la propagación de la COVID-19. Hemos conversado con algunos viajeros, todos han coincidido en que sí se les ha exigido una prueba de COVID-19 negativa al momento de partir de sus países de origen. Sin embargo, aseguran que al llegar acá a Estados Unidos no hay ningún tipo de control, dando también la razón a la vocera del Aeropuerto Internacional de Miami, que el día de ayer conversaba con nosotros y nos explicaba que esta responsabilidad de hacer cumplir la exigencia de la prueba de COVID-19 negativa formaba parte de las atribuciones que tendrían las aerolíneas y que acá en Estados Unidos serán funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades quienes se encarguen de tomar una muestra de esa población de aerolíneas y efectivamente revisar que todo esté en orden. Vamos a escuchar parte de lo que nos decían más temprano algunos de los viajeros. Vengo de Honduras y sí nos exigieron la prueba American Airlines con tres días antes del vuelo y tiene que ser la prueba la PCR o la prueba antígeno y sí, lo exigieron en cada punto de seguridad para asegurarnos que teníamos una prueba válida. Aquí no porque ya está en la base de datos montada el sistema de American Airlines, entonces ya aparece la prueba montada en la plataforma. Sí, sí, te exigen la prueba, si no, no puedes chequear, tienes que tener la prueba o el resultado negativo. Bien, te piden la prueba del COVID antes de montarte en el avión y ya, cuando llegas aquí la verdad es que no, no las pidieron. Aquí te dan un papel en el avión para que llenes, una boleta, la llenas, la entregas. Puede que te revise salud pública tu PCR, puede que no, a mí no me lo revisaron. Bien, este 26 de enero también entra en vigencia otra orden ejecutiva y se trata de la prohibición de entrada al país viajeros procedentes de al menos 29 países, entre ellos algunos del área europea de Schengen, Irlanda, Reino Unido y Brasil, que serán aquellos que no podrán ingresar a territorio americano como parte de esta propuesta de Joe Biden para frenar el avance de la COVID-19 y de las cepas variantes que siguen con casos en constante ascenso a nivel internacional. Es parte de la información que tengo a esta hora, Dere, continúen con más.